Hace Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Son las 10 y 50 de la noche, les damos la bienvenida al sorteo número 6472 de Superastro Luna para hoy lunes 8 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces, lo apostado se aciertan, las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado se aciertan, las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado se aciertan, las dos últimas cifras y el signo. Tenemos ganador y es el número 8459 del signo Capricornio. Verifiquemos el número ganador, es el número 8459, signo Capricornio. Número ganador, 8459, signo Capricornio. Delegado de Coljuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a verificar y a consultar nuestros resultados en la página web. Feliz noche.